Tropas de la resistencia incendiaron un puesto militar ruso en la ciudad de Mariupol, ocupada temporalmente. En Mariupol, la resistencia liquidó la base de los invasores incendiándola, según informa en Telegram el asesor del alcalde, Petro Andriushchenko. Hubo al menos 10 ocupantes heridos, dijo. Hubo cuatro pérdidas totales, tres vehículos y un cuartel. Ha habido 24 batallas entre los defensores ucranianos y las fuerzas rusas en el último día. A partir de las 6 UTC del 13 de agosto, el Estado Mayor de Ucrania dijo lo siguiente en su actualización vespertina. El día anterior, el enemigo atacó posiciones ucranianas y áreas civiles con 40 ataques utilizando múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes y dos ataques con misiles. Lamentablemente, los ataques terroristas rusos han causado bajas entre la población civil y daños a la propiedad en viviendas y otras instalaciones. Todavía existe un riesgo significativo de que el adversario lleve a cabo más ataques aéreos y con misiles contra Ucrania. Ha habido unos 24 enfrentamientos de combate en las últimas 24 horas, según el informe. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Ucrania continúan su asalto ofensivo hacia Militoupel y Berdyansk, reforzando sus posiciones en el terreno recientemente recuperado y respondiendo a los ataques enemigos con los suyos. Según el Estado Mayor, la Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa realizó 10 ataques contra centros concentrados de soldados, armas y equipo militar del enemigo y un ataque contra un sistema de misiles antiaéreos. Las tropas ucranianas de cohetes y artillería destruyeron un cañón antiaéreo y muchos más en posiciones de fuego. Según Ucrinform, las fuerzas armadas ucranianas mataron a un total de 253.850 invasores rusos entre el 24 de febrero de 2022 y el 13 de agosto de 2023, incluidos 560 ocupantes solo hoy. En el área de Dnipropetrovsk, el ejército ruso disparó proyectiles de artillería hacia Nikopel. Hubo daños en un hotel, muchas casas y una línea eléctrica. El jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Serila Isaac, compartió la noticia a través de Telegram. El enemigo ha lanzado hoy otro asalto de artillería sobre Nikopel. Los edificios de los hoteles de la ciudad sufrieron daños, afirma el estudio. Su relato incluyó la destrucción de dos residencias privadas, una estructura accesoria y una línea eléctrica. No se han reportado heridos entre la población local. No hubo ataques en ninguno de los otros asentamientos cercanos, a pesar del sonido de las sirenas antiaéreas. Según los informes, el bombardeo ruso en el área de Kersen se cobró la vida de al menos 14 personas el 14 de agosto. Hubo siete muertos confirmados y 13 heridos entre civiles como resultado del bombardeo enemigo el domingo, 13 de agosto a las 5 horas. El presidente de Ucrania, Beloudi Merzelensky, ha declarado que la eliminación de los terroristas garantiza que Rusia nunca más podrá exportar su malicia a Ucrania. Hizo el anuncio en su canal de Telegram y lo acompañó con una galería de fotos. Si queremos estar a salvo de los terroristas, debemos eliminarlos. Eso garantiza que la Federación Rusa nunca tendrá otra oportunidad de hacer daño a Ucrania, dijo Zelensky. El ex asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak ha abogado anteriormente por la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la eliminación de su poder de veto. Entre el 7 y el 13 de agosto, los defensores de Ucrania mataron a 4.150 soldados rusos y destruyeron 107 sistemas de artillería. El primer viceministro de defensa, Oleksan Pavliuk, de Ucrania, hizo el anuncio en Telegram. Pavliuk dijo que las fuerzas ucranianas mataron a 4.150 enemigos entre el 7 y el 13 de agosto. Afirma que las fuerzas armadas rusas perdieron una cantidad sustancial de equipo militar, incluidos 61 tanques, 73 ACV, 107 piezas de artillería, 8 MRL, 11 ADS, 102 vehículos y 26 vehículos especializados. Además, las fuerzas ucranianas pudieron destruir dos helicópteros, 20 misiles y 78 vehículos aéreos no tripulados. El domingo, 13 de agosto, una enorme explosión sacudió la ciudad temporalmente incautada de Melitoupel en la región de Zaporizhia. El alcalde ucraniano de Melitoupel, Iván Fedorov, hizo el anuncio de Telegram. En el área de Melitoupel, algo está ocurriendo. Según informes de habitantes de la ciudad, hubo una explosión. Una fuerte explosión vino de la región del Mar de Asad, escribió. En este momento, no está claro qué causó la explosión. Según relatos anteriores, el adversario había convertido jardines de infancia, escuelas y hospitales en hospitales improvisados para los combatientes heridos. Melitoupel y Berdyansk han estado utilizando sus hospitales civiles para tratar a las tropas militares. Algunas áreas de la línea del frente contienen hasta cinco minas por metro cuadrado, lo que representa un desafío importante para las fuerzas ucranianas. El ministro de Defensa de Ucrania, Olexi Iresnikov, hizo esta declaración en una entrevista con The Guardian. Ucrania tiene más minas terrestres que cualquier otro país del mundo en este momento. Hay campos minados que cubren cientos de kilómetros, que contienen millones de artefactos explosivos y, en las líneas del frente, puede haber hasta cinco minas por metro cuadrado. Nuestras fuerzas se enfrentan a un desafío significativo de los campos de minas rusos, pero no es insuperable. El frente se extiende cientos de kilómetros al este y sur de Ucrania, y, tenemos zapadores profesionales y equipos avanzados, pero son muy insuficientes, afirmó. Bresnikov afirma que en este momento de la operación de desocupación de Ucrania, el país necesita con urgencia equipos adicionales de limpieza de minas, incluidas redes de arrastre de barrido de minas y torpedos Bangalore. El equipo de desminado ha estado disponible desde hace algún tiempo y estamos agradecidos con nuestros socios extranjeros por su ayuda. La propuesta del ministro de Defensa lituano resultó en la formación de la coalición de remoción de minas en la conferencia más reciente celebrada en Rammstein. También es crucial aumentar y acelerar la educación de los zapadores. Tiene que ser eficiente y bien organizado. Requerimos urgentemente los servicios de zapadores. Sus esfuerzos contribuyen directamente al éxito de nuestras fuerzas armadas y salvan vidas. La base de la alianza de remoción de minas es que entrenar y equipar. El ministro enfatizó que su ejecución exitosa acercaría a Ucrania un paso más a la victoria. Un funcionario ucraniano acusa a Rusia de violar el derecho internacional al detener por la fuerza un barco en el Mar Negro. Un asesor del presidente ucraniano Beloudi Merzelenskri calificó los disparos de advertencia del buque de guerra. Ruso en un carguero en el Mar Negro como una clara violación del derecho internacional del mar. Un acto de piratería y un crimen contra embarcaciones civiles de un tercer país en las aguas de otros estados, en la plataforma de redes sociales X, anteriormente Twitter. Ucrania hará todas las inferencias correctas y elegirá la reacción óptima, dijo el asesor, Mikhail Opodoliak. Rusia dijo que el barco se dirigía al puerto ucraniano de Esmail cuando fue detenido y que las autoridades rusas abordaron el barco para realizar inspecciones. Los ucranianos armados quieren romper las defensas rusas en el sur. Burócrata designado por Rusia. Un oficial instalado por Rusia afirma que las oleadas de combatientes ucranianos han ganado terreno al este de la ciudad de Staromayorsky y que estas tropas ahora están tratando de romper las líneas rusas en las áreas occidentales de la región de Denetsk. Según Vladimir Rogó, un funcionario instalado por Rusia en las áreas de Zaporizhia controladas por Moscú, ha estallado una dura batalla al sur de Bélica Novosilka cuando los soldados ucranianos intentan romper las líneas rusas y avanzar hacia el mar de Asaf. Después de dos semanas del combate más duro y mortífero para esta aldea, el enemigo pudo infiltrarse y establecerse en la parte norte de Eurozaine, afirmó Rogó. Un líder ruso acusa a un DRAN ucraniano de causar daños a los edificios de Belgerell. Después de que el Ministerio de Defensa ruso afirmara el domingo que las defensas aéreas derribaron al menos cuatro drones ucranianos en el oeste de la nación, el gobernador de una región del oeste de Rusia acusó a un DRAN de causar daños a un edificio de apartamentos en la ciudad de Belgerell. Vyacheslav Vladkov, el gobernador de Belgerell, declaró el estado de emergencia en su canal de Telegram y publicó fotos de ventanas y azulejos rotos de un edificio de varios pisos, así como un fragmento con círculos concéntricos azules y amarillos, los colores de la bandera ucraniana. Dijo, según la versión preliminar, los daños se produjeron como consecuencia de un ataque con UAV, donde UAV significa vehículo aéreo no tripulado o DRAN de combate. ¡Gracias!